¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, repitámoslo! ¡Vaya! ¡Quiero cumplirse a mi adentrima! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, qué estás haciendo! ¡Espera! ¡Vaya! 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 Si están idiotas de volar mi estación y arrasar el puesto avanzado de Franklin, la superficie ya no era segura. ¿Y pensaron que aquí abajo estarían a salvo? Ya no estamos a salvo en ningún sitio, hijo. Aquí estuvimos bien durante unos meses, mientras nos acercasteis a las carreteras y a Nexus. Pero ahora vienen a donde no venían antes y secuestran y torturan a la gente. ¡Sí, Nexus! ¿Estás sordo o qué? Nexus es el lugar de donde vienen los Locusts. Oiga, ¿y podemos llegar hasta allí desde aquí? Tendríais que cruzar el lago, pero solo los Locusts pueden hacerlo. Esas aguas no son seguras. No hay nada que no sea seguro, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Cole, Peer! ¡Quiero que os llevéis a esta gente a la superficie! ¡Dom y yo seguiremos a pie! ¿Qué? Pero... Si no, ellos morirán. Luego bajaréis en las excavadoras de transporte una vez que establezcamos la baliza de Jack. ¡Pero nosotros! ¡Bien! Ahora es cuando te dicen que lo estudiarán. ¡Venga, tío! ¡Vamos! Anciano, reúna a todo el mundo y acompáñenlos. Ellos los llevarán a un lugar seguro. ¡Un momento! Esto no quiere decir que tengamos que luchar ahora en vuestro ejército, ¿verdad? Yo no he dicho eso, pero no se van a quedar aquí. ¡Espere! Antes de que se mame, ¿ha visto alguna vez a esta mujer? Se llama María. ¡Ah! ¡Qué guapa! Hay algo en su cara que me resulta familiar. Quizás tuviera alguno de los otros grupos que bajaron antes. En el grupo de Stu, creo. Bueno, al grupo de Stu lo capturaron. ¿Pero los Locust se han llevado a los capturados a Nexus? Probablemente. O a los campos de trabajo que hay de camino. ¿Cómo podemos encontrarlos? Cuando lleguéis a la carretera cerca de la presa, hay un camino que os llevará hasta allí. Gracias. No sé para qué os sirve. No vais a poder entrar si no sois Locust. Oye, Arthur. ¿Y si la baliza en Locust? Entonces veremos hacia la abeja cinto, aquí abajo. Control, aquí Delta. Cole y Beard se dirigen a la superficie para evacuar a supervivientes. Recibido, Delta. ¿Y tú, Idon? Nosotros nos dirigimos hacia la fortaleza de Nexus. Queremos haber encontrado el camino. Recibido. Tenemos excavadoras con refuerzos esperando vuestra señal. Gracias, Control. Delta, cierro. Esto es de Locust. Espero que no haya más de acuerdo. Todo va a salir bien, ¿de acuerdo? Sí. Eso. De hecho. Cuesta que ver que esta patrulla llegue a la ciudad de Locust. Seguiría bien. Quizá eso sea mejor. Este es el último camino que pensarían que podemos tomar. ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 Parece que al final del muelle hay un golpe. Lo necesitaremos para cruzar el lago. 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 ¡Mierda! El barco no nos llevará a ningún sitio. ¡Tened cuidado! ¡Espera! ¡Tú sigue luchando por ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vigila al lado derecho! ¡Vigila al izquierdo! ¡Vigila al izquierdo! ¡Suscríbete! 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 ¡No puede hacer nada más! ¡Control aquí, Delta! ¿Puedes ver nuestra posición? Bien, creo que no. ¿Están quedando conmigo? ¡Espera, Dom! ¿Alguna vez te he dicho lo poco que me gusta el agua? Parece que tenemos problemas. ¡Hay algo bajo el agua! ¡No lo veo! Sí, pero está ahí abajo. ¿Dónde está? No lo sé, pero está claro que no se va a ir. ¡Dale, izquierda! ¡Vaya! ¡Aquí viene! ¡A la cláกas admitir! ¡Ja, la cláha, la ma vez! ¡A la cláusus do 1,300! ¡Ya va a estar ahí! Un punto de vista, un punto de vista, de un punto de vista. ¡Los perdimos! ¡Allá! ¡Joder, ¿cómo matamos a esta cosa?! ¡Como al gusano, desde dentro! ¡Métete en la boca! ¡Suscríbete! 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 Este pez es el más grande que he pescado nunca. ¡Salgamos del agua de una puta vez! ¡Hey, tú te vas! ¡Hacia adelante! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que llegar a la fortaleza y activar la baliza. Eso es todo, Tom. Eso es todo por lo que hemos estado luchando. Sí, bueno, pues María es todo por lo que yo he estado luchando. Es mi mujer, coño. ¿Entonces ahora vas a dar la espalda a todo el mundo? ¿A los otros guiar con los que hemos luchado? ¿A toda la gente que ha muerto? Lo siento, Marcus. Después de lo que hiciste por tu padre, pensaba que lo entenderías. Tom, espera. ¡Seguidme! Vale. ¡Seguidme! ¡Seguidme! Todo despejado. Tom. ¡Seguidme! 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 Este es un modo de fijar. Esto no es único de sus formas de encuentro. Eso es. ¿Qué es las barreras? ¡hibophone! ¡Esa larva está abriéndolas con puertas! Todo despegado. Ha faltado poco. Salgamos de aquí. 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 ¡Seguidme! ¡Mierda! ¡Esta no es la zona correcta! ¡Subid! ¡Esta no es la zona correcta! ¡Vamos! ¡Esta no es la zona correcta! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Debe de ser en esta zona! ¡Empieza a mirar! ¡Nos han encontrado! ¡Tenemos compañía! ¡Jack! ¡Busca a María! ¡Ajúdate, cubrimos! ¡En la barrera! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Gracias! ¡A la izquierda! ¡Nos están flasqueando por la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Jack, ábrela. ¡No puedo creerlo, Marcus! ¡Por fin la hemos encontrado! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, cielo! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que te han hecho? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No, no, no! ¿María? ¡Joder, soy yo, Dominic! ¡Soy Dominic! ¡Marcos! ¡No sé... no sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡No, no sé qué hacer! ¡No, no sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! Te quiero mucho. Siento lo de María, pero ahora está en un lugar mejor. Tú has hecho todo lo que tenías que hacer. He encontrado un modo de colarnos en Nexus, pero si quieres que entremos a tiros, no te culpo. Quiero matarlos a todos. Tom, ¿cómo lo llevas? Sobreviviendo es lo único que puedo hacer. Creo que hemos encontrado la fortaleza en Locust. Nexus. ¿Y dónde encontramos a la reina? Yo apuesto a que está en esa torre del medio. Es lo más parecido a un palacio. ¿Cuándo activamos la baliza? Cuando estemos más abajo. La caballería tiene que aterrizar sobre terreno sólido. Tenemos que asegurarnos de que ningún excavador aterrice en la impulsión. Venga, vamos hacia el palacio. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!